Surgió tal y como dice el título, porque casi conocí a Michi Panero, que no sé si los Paneros son aquí conocidos, o igual os conocéis a gente que tenga un poco de relación con la poesía, pero es una familia como de poetas. Jaime Chavarri hizo un documental llamado El desencanto, que es maravilloso, porque iba él a documentar lo que era la familia. Primero está la figura del padre, Leopoldo Panero, que fue un poeta, una figura central, un poeta como oficial del franquismo en España, y luego los hijos que tuvo, pues Juan Luis Panero, Leopoldo Panero y Michi Panero. Juan Luis Panero y Leopoldo Panero hicieron poesía, Leopoldo Panero estuvo lo que vivió, casi toda su vida la vivió en manicomios. Lo fueron a visitar una vez, ¿no? Y hay un vídeo. Yo no, exactamente. Fue cuando hice el disco con Bumburi, pues él fue con Carlos Sáenz y con tal. Yo no me atreví, me parecía que era un personaje al que no me atrevía. De hecho, por eso yo tampoco, ni siquiera me atrevía a Michi Panero, que estaba más lúcido que Leopoldo. Leopoldo es que estaba muy loco. No, me acuerdo, o sea, no me acordaba que había visto vídeo hace muchos años, y me acuerdo que termina el vídeo con una frase que me voló la cabeza. Que lo llevan al, no sé si era un manicomio, y lo encierran, y le dice algo así como que los presos son ustedes, algo así. Y me voló la cabeza completamente. Algo así termina el vídeo, ¿no? Totalmente, sí, 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 sí. Sí, sí, claro. Es que en realidad, bueno, aunque oficialmente no se llaman manicomios, Leopoldo decía que son manicomios y tal, pero es verdad, sí que decía que los presos son ustedes, sí, sí. Y Leopoldo es que escribía mucha poesía. Escribía demasiada porque no toda es buena, pero la que es buena es muy buena. Y fue un gran poeta. Juan Luis Panero era un poeta un poco más, bueno, estándar, no sé, a mí me apela menos su poesía, pero también se dedicó a la poesía. Y Michel Panero es el hermano, digamos que no, el poeta sin obra, como se le llamó en alguna ocasión, ¿no? Alguien que era, es todo un personaje, que yo lo descubrí en el desencanto en ese documental, que documenta, era Jaime Chavarri, quería documentar simplemente la familia de Leopoldo Panero, el padre poeta y los hijos que se dedicaban a la poesía, y una familia aristocrática, pero se encontró con una familia que estaba como derrumbándose totalmente y con una decadencia que de repente, bueno, se pone a hablar la madre y Leopoldo le dice que él tenía que, cuando le encerró en no sé qué psiquiátrico, que se la tenían que chupar los presos para que le dieran tabaco, entonces la madre se queda con una cara como de póker y entonces en el documental le encontró otra cosa, ¿no? Como el retrato de la decadencia, de la aristocracia que venía del franquismo y realmente es un retrato de una época, pero a mí me fascinó el personaje de Michi Panero, aunque era el menos conocido de los Paneros, ¿no? La gente conocía a Leopoldo María sobre todo, a Leopoldo antes porque era el poeta del franquismo y a Juan Luis, pues la gente muy metida en la poesía, pero Michi Panero solamente era conocido en los ambientes madrileños bohemios porque fue un elemento, como se dice ahí, alguien que tenía un bar y que tenía una vida como muy bohemia y eso, pero nada más. Y entonces yo cuando hice un viaje a Astorga, pues que es el pueblo en el que estaba viviendo Michi Panero, donde se rodó el desencanto y entonces me hice fotos en donde estaba, donde se había rodado el documental. Y conocí esa noche a un chico que era un periodista, yo acababa de sacar mi primer disco y ese chico pues estaba en un bar y pusieron mi primer disco. Yo no era muy conocido entonces en España y me sorprendió mucho y él vino a hablar conmigo, nos hicimos amigos y él me dijo, hablamos de poesía, hablamos de los paneros y él me dijo, ah, pues Michi vive aquí cerca. Y yo al día siguiente marchaba para mi ciudad, para Gijón y me dice él, si quieres mañana quedamos a tomar un café con él y lo conoces. Y me dijo él, lo que pasa que es un personaje muy especial, a lo mejor se puede subir a la mesa de la cafetería y empezar a gritar a la gente, pero es muy buena persona. Y entonces le dije yo, bueno, nos dimos el teléfono y al día siguiente, antes de coger el autobús para volver a mi ciudad, le dije yo, le llamo a este chico, conozca a Michi Panero, pero me dio vergüenza. Dije yo, a ver si me encuentro a un personaje que me decepciona. No, no quería romper la idealización. Sí, la idealización y aparte que yo era muy tímido y entonces decía, a lo mejor me violenta o algo así conocerlo. y estuve dando vueltas, diciendo le llamo, no le llamo. Al final llegó la hora de tomar el autobús, el camión, como dice aquí, no sé, decimos el autobús, y me fui a mi ciudad y me fui tarareando una melodía que empezó la canción así. Y cuando llegué a casa, pues me puse... ¿Qué parte de la melodía era? Pues yo creo que la estribuía era... Pero ella no tenía palabras. No, no tenía palabras en su momento porque yo estaba escuchando a los Kings, recuerdo mucho en ese viaje. Y entonces cuando llegué a casa con esa melodía dije yo, esta melodía se la tuve que robar a los Kings, a Ray Davis, se la tuve que robar de alguna manera. Y de hecho para comprobarlo, escuché los discos de los Kings uno tras otro para ver de dónde había robado esa melodía. ¿Y encontraste? No, entonces dije yo, pues es mía. Estoy así. Y entonces empecé a escribir sobre el personaje del que habla la canción, como un personaje que está al borde de la muerte. Y bueno, escribí unos cuantos versos, pero no estaba pensando tanto en el viaje a Astorga. Lo que pasa es que dos meses después, este chico que conocí en periodista me llamó y me dijo que había muerto Michi Panero y que él había pasado con él algunas de las últimas horas de su vida. Y entonces eso fue lo que el último verso de la canción fue el de que casi conocía a Michi Panero. Porque en realidad yo quería hablar de un personaje que acababa su vida y que había tenido una vida muy patética y para mí fue como algo que dije yo, pues su mayor logro va a ser ni siquiera conocer al menos conocido de los Panero, sino casi conocerlo, al menos conocido de los Panero. Y resulta que después de la canción conseguí, sin pretenderlo yo, que Michi Panero fuera como un personaje del que saliera más en España. La gente luego me pregunta como si fuera yo la primera persona de esa canción, que es algo que me extraña mucho porque digo yo, pero si hablo de alguien que es como un octogenario que está en el lecho de muerte. Y la gente cree que yo hablo por eso. Hace poco una chica vino a preguntarme, cuando dices que eres mal amante en la canción de Michi Panero, ¿es una cosa que te ayuda a ligar después de los conciertos? Y le dije yo, por Dios, lo dice un personaje, además yo no busco ligar después de los conciertos, pero eso lo dice un personaje, no lo digo yo, me parecía una cosa muy loca que la gente se sintiera que yo estaba hablando tras esa canción, porque es una canción como de un personaje muy cínico y que habla un poco del patetismo de la vida y decir, pues bueno, mi único logro fue casi conocer a Michi Panero. Pero luego a través de ahí conocí a una de las mujeres que tuvo Michi Panero, que vino después de un concierto, dijo, ¿quieres saludarte la exmujer de Michi Panero? Y entró una señora con un abrigo de piel lleno de joyas. ¿Te pusiste en arregla? No sé, fue una cosa muy shock, porque estábamos en un camerino, pues hay un poco todo, en un ambiente un poco vicioso, y de repente entra una mujer con un abrigo de piel lleno de joyas y diciéndome muchas gracias por la canción. Como si lo hubiera hecho, como si hubiera dedicado una canción a Michi Panero. Es verdad que era una dedicación muy personal, porque a mí me fascinaba el personaje de Michi Panero, pero a la vez también estaba diciendo que Michi Panero era el menos conocido de los Paneros y que casi conocerlo era algo un poco patético. Pero bueno, no sé, las canciones al final van... Por eso me gusta tanto la canción, porque yo siempre la interpreté como una burla a los logros con los que la gente se queda cuando muere. O sea, el decir que es lo mismo si eres director de Coca-Cola, es lo mismo si eres músico famoso. A fin de cuentas, tus logros cuando te mueras se reducen a nada. Entonces es igual de valioso decir que tu logro más grande en tu vida fue casi conocer a Michi Panero. Entonces tiene un grado de comedia que trivializa los demás logros independientemente de cuáles sean. Por eso me gustó mucho. Era exactamente. De hecho, yo creo, luego lo pensé, digo yo, si lo hubiera conocido, tal vez la canción, no sé, hubiera existido porque esa melodía existió en ese viaje de autobús. No, pero él casi enfatiza el mensaje, le da el poncha a la burla de los logros que la gente celebra a lo largo de su vida. Sí, es la realidad. Y hasta la fecha, esa canción, ¿en qué disco salió? Salió en Desaparece Aquí, que es un disco de 2005, puede ser. Es mi tercer disco, 2006. Porque el disco es 2001, 2003, 2005, no 2005. Esta es 2005, hace ya 15 años, 15, 16 años. ¿Sientes en algún momento que te pones, porque eres un gran liricista, hay frases con las que me quedo muchísimo. Tienes una también, la de Dry Martini, o sea, que dice quererte es intentar atrapar con las manos el aire. ¿Sientes tú que de repente te pones la vara demasiado alta para el nacho del futuro de ganarle al nacho anterior con la letra o con... ¿Sientes que tú subes el estándar? Porque imagino que te haga de brumar decir, bueno, ok, ahora le tengo que ganar lo que hice la vez pasada. ¿O no piensas en eso? No, no, es que si piensas en eso y piensas en tu carrera como una competición y como tener que intentar hacer algo, no sé, que supere tus logros. Además, no sé, yo tengo una relación también de amor-odio con todas las canciones que hago. A veces, no sé, canciones, por ejemplo, que la gente recibe muy bien, como cuando escribí el Américas y Canción de mi Chipanero, yo no pensaba ni que fuera una canción que fuera a ser single, ni que fuera a ser mi canción más conocida. Era una canción más. Y de repente la gente la empezó a recibir muy bien, la toqué durante mucho tiempo y hubo un momento en el que tuve que dejar de tocarla porque sentía que la estaba tocando de una manera muy mecánica y que ya no la sentía cuando la cantaba. Entonces la dejé tocar durante unos años y solo la recuperé en los últimos años. La recuperé para el repertorio y ya la suelo tocar en las giras, no sé si la tocaré en la próxima. Entonces, no pienso en eso. Pienso un poco, como te decía antes, en que tienes que precisamente, para no caer en esa trampa de intentar competir contigo mismo o intentar competir, que es todavía peor, con algún compañero de profesión, ahora que estamos en este mundo en el que parece que estás pendiente, aunque no quieras, de quién tiene más visualizaciones, quién no sé qué, quién tiene más streams, quién no sé cuánto. Entonces tienes que volver a abstraerte de todo esto que pasa en el mundillo de la farándula y simplemente, pues, no sé, yo tengo la suerte de tener cerca a gente que, no sé, con la que hablar y de una manera como muy, no sé, que tengo la gente que me rodea y con la que tengo una relación muy cercana no tiene que ver con el mundo del arte ni de la farándula. Por eso nunca he vivido en Madrid ni en sitios donde se vive esto de manera muy neurálgica. Por eso prefiero vivir en Asturias. Y eso hace que cuando te pones a escribir canciones no tengas que pensar ni en competir contigo mismo ni con tus compañeros o compañeras de oficio, sino hacerlo únicamente buscando esa pureza que yo creo que la canción popular, las canciones que a mí más me emocionan, tiene, ¿no? Esa cosa, esa chispa que de repente te llega y te remueve algo dentro, en el corazón, en el alma, en la conciencia, en las entrañas. Intentar conseguir eso, para eso tienes que aislarte totalmente de ese modo mental de la competición.